Música Seguimos aquí en el stand de Lenovo, donde el fabricante asiático nos está presentando algunas de sus novedades aunque no es demasiado conocido aquí en España en el tema de telefonía hay que tener en cuenta que Lenovo es el mayor fabricante de teléfonos a nivel mundial y que en China la verdad es que tiene bastante éxito y cada vez está teniendo más peso en Europa y en España es el fabricante que ha comprado a Motorola entonces bueno, ahora en particular vamos a hablar de un teléfono que destaca por el tamaño de su batería o la duración mejor dicho estamos hablando del Lenovo S860 es un teléfono que tiene una pantalla de 5,3 pulgadas con resolución HD además de la Tigre pesa un procesador de 4 núcleos por precio de MediaTek a 1,3 GHz que junto con sus lúgicas de RAM lo dotan de unas prestaciones bastante interesantes podéis comprobar en cuanto al diseño, antes de que pasemos al detalle de la batería que sigue la marca Lenovo, lo que son materiales plásticos con una impresión en láser para dar ese aspecto metálico tan bonito y atractivo que le da un tacto premium, por así decirlo volviendo a las especificaciones, como os hemos comentado es un terminal de 4 núcleos, potente y tiene 16 GB de almacenamiento interno, aunque por desgracia no se pueden ampliar pero tiene un punto bastante interesante, desde que os he comentado antes, su batería y es que ese teléfono tiene una batería de 4000 mAh según Lenovo, esto nos va a garantizar una autonomía de unas 47 horas que en términos reales van a ser unas 30-35, pero de todas formas comparado a la competencia y teniendo en cuenta el tamaño de pantalla, que no es excesivamente grande la verdad es que es un terminal interesante por último vamos a hablar de su cámara este dispositivo tiene una cámara de 8 megapíxeles vamos a quitar el modo frontal que es una solución bastante interesante podéis comprobar que las fotos, la verdad, son bastante buenas un teléfono que nos ha gustado por la duración de su batería principalmente y por su precio no hace nada porque ese teléfono saldrá a un precio de 349 dólares vale, que al cambio en España en principio serían unos 280 euros realmente, aunque no va a llegar a España, si llegas a nuestro país saldría por 349 euros aunque no esté disponible aquí, siempre sabéis que a través de internet podríais intentar conseguirlo un teléfono que si queréis que tenga autonomía y potencia la verdad es que es una opción muy interesante